Sevilla cuenta con una larga tradición en la elaboración de algunas de las variedades de pan que han dado fama universal a esta tierra. El crujido es una de las características más aditivas del pan, pero también del pico y la regañá. Este último producto, originario de Andalucía, es una fina torta de pequeño tamaño derivada del pan y muy típica de la provincia. Durante muchos años se ha conocido a la localidad de Alcalá de Guadaira en la campiña como Alcalá de los Panaderos. Las visitas a la harinera del Guadaira nos acercan a la historia de la elaboración tradicional del pan. En la comarca guadalquivir doñana destaca el pan de lebrija, para cuya elaboración utilizan tanto el horno de leña como el horno eléctrico. En cuanto a picos, se puede disfrutar de una gran variedad como picos integrales, picos camperos, colines, rosquillas o rajadizos en la Luisiana, en la campiña. En definitiva, la provincia de Sevilla cuenta con una gran variedad de localidades en las que poder disfrutar del sabor del pan, el pico y la regañá, elaborados de la forma más artesanal posible.